Señor director, perdón, perdón, perdón No, no, no vengo por eso, venimos de ATC a hacer una nota Hablamos recién con Iris Marga acá abajo Porque nosotros veníamos con unas denuncias que hay Cierro la puerta un minutito Parece que acá hay escándalos Acá, claro Escándalo por nosotras Hay cosas que pasan cosas raras acá Nos dijeron que hay robos en la casa del teatro Y que después hay cosas raras que pasan Bueno, los robos son por Lidia Porque está media retarda Todo el mundo lo puede ver Son cosas que nosotros necesitamos Esto es muy necesario ¿Esto usted lo estaba robando? No, me lo prestó y me dijo que lo busqué No es mío Mentira, se los testes Usted viene por una nota porque lo paga Para que la cámara pueda ver bien Encerramos acá Pongase acá en la cámb zona si charla con las dos. Dígame una cosa, ¿con quién hablo? ¿Usted quién es? Yo soy Ernestina Liporacci. ¿Es pariente? No, no, no. ¿Pariente Liporacci? Liporacci, no, Liporacci. Ah, con I. Con I. Ah, en las viejas épocas. ¿Y usted cómo se llama? No, yo soy Lidia. Lidia. Lidia Garrone. Garrone. Voy a sacar la cola del bicho este porque no se ve, sino lo ponemos acá un ratito ahí. Dígame, Lidia, ¿y qué son actrices las dos que han terminado viviendo acá? Sí, yo he sido actriz. Ella está colada en la casa del teatro. ¿Para estar colada en la casa del teatro es una cosa, una institución irrespetable? Sí, pero yo la metí, porque... No, no, yo entré también por mis cualidades, porque soy una buena mujer y porque no tengo suciedades entre los dedos de los pies, porque me lavo los papos y estoy sana mentalmente. Lidia, está bien. Pero ella no ha actuado nunca. Ella no ha actuado nunca. Dice que escribía, escribía unas paradeses que eran terribles, indebibles. Pero cuénteme, ilegible, 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 ilegible. Esa no sabe hablar de nada. Más vieja, más boluda, se puede. La retanalita soy yo, la retanalita soy yo siempre, ¿por qué me decís así? ¿Cómo piensas que a mí me duele que me digas así? No empecé esa vida. Un poquito de calma, un poquito de calma. No, estamos muy nerviosos porque nos van a desalojar. Hoy nos desalojan. Hoy nos desalojan. Es justo el día que nos van a desalojar. ¿Por qué no me cuenta un poquito su historia, cómo usted empezó actuando? Yo empecé, bueno, a los ocho años a mí me abandonaron y yo ahí, en lo que sí, me quedé media loca, y ahí empecé a declamar. Entonces declamaba, declamé poesías mías, declamé cosas por una amiga mía, que fue Liliana, Liliana Pérez, me empezó a decir cosas y me empezó a decir, tenés que salir adelante, hacé cursos, hacé algo. ¿Estudió declamación alguna vez? Estudié declamación, estudié danza, estudié peluquería. ¿Se preparó? Me preparé, peliculía, muchas cosas. Y después eso lo mezclé todo, hice poemas míos de otras personas y declamé, declamé junto a Gómez Q. ¿A Gómez Q? Sí. ¿Estudió compañía con Gómez Q? Una compañía con Gómez Q que duró poco. Poco. Que duró poco, nos ganamos juntos un trofeo, que no sé cuál es. Este. ¿A este ganaron? Este, nos ganamos. Ella siempre que empieza a hablar hay que mostrar el trofeo, ¿no? Claro. Este es el único trofeo. Que lindo lo mostramos a la cámara. Es una gallinita, una cosa así. ¿Y qué pasó? ¿Usted no tuvo más éxito? No, Gómez Q se fue por su lado, dijo que no quería trabajar más conmigo y yo me fui a trabajar. No la quería nadie a ella. Mentira, Lidia. A ella no la quería nadie. Mentira. Era la placa clásica, mala, mala, llena de envidia, de vueltas y de cosas. Sí, pero eso fue porque la vida, la vida me dio cosas muy terribles y bueno, y así que de... ¿Y qué trabajó? ¿Y siguió su carrera de actriz? Seguí mi carrera declamando en Plaza Miserere. ¿Aquí? Declaré, declamé mucho tiempo en Plaza Miserere y después de ahí la conocí a Lidia, que se me prendió y hace 30 años... Pero es verdad, hay rumores que entre ustedes hay una relación ambigua. No, somos pareja. Mentira. No, no somos pareja. No, no somos pareja, Lidia, no negué. No, 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 porque ya se lo quisiste hacer eso. Si sos, 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 sos. No, 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 tampoco nunca hice nada con ella. Pero somos pareja, querida. No, no somos pareja. Una pendiente de la otra, porque no es un sí ni un no entre las dos. Fuimos de ese... ¿Y cuánto hace que viven acá juntas? Hace 30 años. Hace 30 años en total. Sí, pero un mes yo la acogía esa en mi pensión. Esa me lo tiene que agradecer. No. No, no, no. No, no. No, no. No dijo, dijo acogí. No, si se entendió, se entendió. Ah, no, yo pensé que se había por qué. Es peor, aclararlo es peor. Ah, es peor. Aclararlo es peor. No, porque ella lo que quiere es meter esa cosa. Esa cosa, eso. No somos pareja. Pero ¿cómo terminaron juntas? Yo le pregunto, ¿cómo terminaron viviendo juntas ustedes? Terminamos porque ella. O sea, cuando me mandó a la pensión con ella dijimos, bueno, mucho tiempo, ahí cuando se creó la confusión, en un momento nos desalojara, no teníamos más claro. Y ahí fue cuando yo lo conocí a Onofre. Onofre Lovero. Onofre Lovero. ¿Él la trajo acá a la casa del teatro? Él me trajo acá porque él estaba muy enamorado de mí. Ah, era la cosa con el pelado ese. Pero bueno, estaba enamorado y tuve la posibilidad. Tuve la posibilidad. No va, está junto. No diga eso, no diga eso. Yo porque lo odio, porque me sacó la pareja B. Y se me sacó la pareja como B a reaccionar. Yo en las novelas misma se ve que hay violencia. Yo no soy pareja ni no fui pareja. Sacatelo de la cabeza, hoy es el último día. Entonces usted terminó. Pedió, pero pidieron asilo acá, le dieron asilo y usted la trajo a ella. Pedí asilo. Para una cosa de buena voluntad. devolverle en parte lo que ella me dio cuando me metió en una pensión con ella pero realmente me arrepiento tanto de haber tenido 15 años perdóneme que le quiero aclarar una cosita cuando yo entré acá abajo me dijeron que este no es el cuarto de ustedes que este es un hall que hay en este piso y que ustedes se metieron a vivir acá porque el cuarto que tenían no lo tienen más el cuarto lo tuvimos hasta anoche pensamos que hoy iba a venir María Concepción César y ocupó lo ocupó anoche el cuarto entonces nos trasladaron para acá y nos dijeron que hoy nos tenemos que ir y entonces ustedes ya se retiran no tenemos y acá igual que hay un jerecito del noveno piso que está y va a hacer un buffet Iris Marga Iris Marga va a hacer un buffet para ella recitar para poner ahí una especie de tarimado y va a decir cosas así el escándalo más grande que fue que dicen que porque invitamos gente, nosotros no invitamos acá se dice que invitamos dicen que invita, pero no invitamos gente, la gente viene ajá bueno pero antes ustedes tendrán que seguir haciéndolo yo no quiero interrumpir yo no, tenemos que preparar porque tenemos que ir yo tengo que salir por el viso eh bueno si quiere yo le voy a ayudar si me ayuda a embalar, tenemos que embalar todo y vamos conversando, usted me cuenta este se lo ganó Lidia no sé si van a ir muy lejos con este no, ¿sabes qué? bueno, lo dejo así este se lo ganó Lidia va a ir guardando hoy se le rompió la cabeza joder ¿y dónde van a ir ustedes? se retiran hoy ¿tienen un lugar donde van a ir? no, no sabemos tienen todo arreglado ya tenemos todo arreglado nos vamos a ir a un lugar muchísimo más grande se va a un lugar más grande donde yo la me pueda tapar de una vez por todas de esta parada ¿y dónde están? ahí está la María Concepción está la María Concepción pero esas cosas de dónde las sacan son las cosas que estos son los robos que dice que hay acá dentro eso sí, parece que era ahí se me caen las tres che Lidia que, yo no terminar de traer cosas no podemos llevar con algo es igual que no quiero ser vieja no quiero ser vieja No quiero ser vieja ¿Qué hago? Me tengo que suicidar No tengo placa en la jubilación Tengo que morirme, suicidar Cuénteme que me tenía que contar Dije que ustedes entran gente acá adentro Lo que fue sorpresivo Porque esto cierran con llave a cierta hora ¿Por dónde entra la gente? Yo no sé Es que sabés, si que sabés, se hace, a veces se hace la tarda Entran por la ventana, como la gente por la ventana de un noveno piso, señorita Si, entran, entran, son gente muy alegre, muy festiva, hacemos fiestas, hacemos recitados Anoche fue el escándalo más grande, que fue cuando entró Lepera Lepera, y entró Carlitos Gardel ¿Vino Gardel? Sí, pero es que estas son como invocaciones que ustedes hacen Es una fuerza que tiene Y esa gente está muerta Si, pero sabes como te agarran los muertos cuando te agarran Yo he tenido cada cosa ahí con la negra bozana en la cama esa Que no te puedes dar de idea Siempre se divierte Pero, no, pero hemos tenido anoche con más frecuencia Y con más frecuencia, ¿quién vienen los hermanos? ¿Pueden estar? La, la Tito Ah, Tito Tito Lusiardo ¿Tito Lusiardo? ¿Viene a visitar a la Tito Lusiardo? Y canta, y las pone cachotas Y baila el tango Cuando ustedes dicen que bailaba el tango Yo me saco la faja y empiezo a bailar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname A mí me parece que viene ¿Dónde viene? No, pero viene para mí Viene Tito No, para mí viene ¿Cómo va a venir Tito Lusiardo? Escuchame la cosa, eh Señor director, trate de agarrarte Por ahí lo llegamos a ver a Tito Lusiardo No, no es la hora de visitar No tiene por qué venir ahora No sé para qué lo invitar Tengo cuidado, tengo el cuidado Está viniendo Tito No No, no, no Yo empecé con las manos No me pongas loca Porque ya son de tan raras Pero no peloturas No, no, no A mí no me calles la vida Bueno, probáme lo está Por favor, por favor Quédense tranquilo Para, Lidia Para, Lidia Calma, Lidia Calma, Lidia No, no soy tu pareja Y terminemos Aclarémoslo Quédense tranquilo Venga, Lidia Venga Aclarémoslo, por favor Venga, Lidia Venga Quédense tranquila Quédense tranquila Quédense tranquila, Lidia Por fin estaba ¿Entró o no entró Tito Lusiardo? Lo espantó Lo espantó Lo espantó ¿Qué fue? ¿Qué la vacuna? No, por fin está la comisión para aclararlo No somos pareja Bueno, no importa ese tema Yo creo que mejor no aclararlo más Porque ya está claro Ahora es muy difícil Todo lo que es vivir acá A la casa del teatro ¿Sí, no? Es claro No le dan nada No tenemos ni un mate de desayunos No hay desayunos No hay nada No hay para vivir Acá al restaurancito No tenemos Pero acá dicen que ellos Mandan comida para todas las habitaciones No Sí, pero para nosotros No nos mandaron nada ¿Y qué? No, y tienen Por eso roba Ajá Por eso roba Bueno, y dígame ¿Dónde van entonces? En el momento de ir ¿Y a dónde nos vamos? Y nos vamos Yo creo que llegó la hora de ir Bueno, nosotros podemos grabar Podemos acompañarla con la cámara Hasta la calle Lo que le pedimos es que ya Les haga el favor de mandar ¿Quiere que le terminemos de embalar? No, déjenlo, déjenlo ¿Usted no podría embalar y nos manda? Sí, claro Nosotros nos vamos ahora ya Bueno ¿Eh? Bueno Muchas gracias Señor director Señor director Vamos a agarrar justo la partida Por acá Por acá es la puerta No Por acá ¿Por acá? No, es por acá ¿Cómo se van a ir por la ventana? Sí, los vamos Por acá No No Me das el empujancito No, la tiró La tiró No lo haga No lo haga No lo haga Se han reventado allá con trabajo Señor director Si les hubieran dicho Poníamos una cámara en la vereda Que es la Señor director Esto ha sido la real realidad De lo que pasa No queremos que esto pase todos los días En la casa del teatro Pero acabamos de ver La partida de dos integrantes No estaban muy bien de la cabeza Pero esto ha sido la real realidad Nos vemos la semana que viene Señor director Vamos a ver si podemos tomar La toma de los cadáveres en la vereda Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!